La mamá de Dominic ¿Se la va a llevar? ¡Oh! ¡Anota, Dominic! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, Dominic! ¡Buenas! ¡Anota, Dominic! ¡Buenas! ¡Buenas, chicas! ¡A, B! ¡A, B! ¡A, B! ¡Ángel, es tuya! ¡A, B, a, B! ¡Buenas, chicas! ¡ it's tuya Ang faites! ¡Buenas, chicas! ¡Vamos, Dominique! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dominique! ¡Vamos! ¡Mira la pelota! ¡Mira la pelota! ¡Buenos días, Dominique! ¡Buenos días, Dominique! ¡Buenos días, Dominique! ¡Buenos días, Donny! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!